El Deputado Edwin Rojas No lo tenemos, no lo vemos aquí, aquí lo tenemos. Señor Villegas, ¿qué dice de todo eso que ha mostrado el ministro Reverol? No se haga el loco, dice José Lico Triana. Bueno, mira, si hay elementos que involucran a cualquier persona, sea diputado o no, es un hecho de esa naturaleza, por supuesto que esa persona tiene que responder. Yo no soy tribunal. Lo que sí creo que tienen que ver los procedimientos de orden constitucional. Esa es mi visión como firmante de la Constitución. Yo tengo esa responsabilidad, yo no me puedo hacer loco frente a eso, ni olvidar lo que dice la Constitución, es mi punto de vista. Ahora, yo no soy juez, ni para culpar, ni para absolver a nadie. Ese no es mi trabajo, yo soy periodista. Claro, estamos claros, estamos claros que el procedimiento que se ha hecho es el procedimiento previsto. Es decir, se detiene en flagrancia a una persona que portaba un fusil, que portaba C4, que además viene con una trayectoria de reuniones clandestinas, con fines conspirativos contra el orden democrático, se detiene y por la alta peligrosidad, por supuesto, se pone a cargo de órganos de inteligencia con la notificación al Poder Judicial, tal cual lo establece la Constitución. Es decir, el tema de la inmunidad parlamentaria, yo creo que queda suficientemente explicado al pueblo venezolano y a usted que está ya viendo el programa, que la inmunidad parlamentaria no es una prerrogativa para la comisión de delitos y que puede ser, en delitos flagrantes, puede ser suspendida y notificada al Tribunal Supremo, no en este caso a la Asamblea Nacional, porque ya sabemos la situación de desacato en que se encuentra. En este caso yo siento que hay un vacío con esta situación que tiene que aclararse, que tienen que aclarar... Un vacío es una omisión, Vladimir, y la Constitución dice que las omisiones la rellena del TDSJ. Me refiero que en cuanto a la interpretación de ese articulado, porque es muy complicado, el tema de la inmunidad parlamentaria nacional e internacionalmente es un tema muy caro a la democracia, es decir, es un tema que tiene que aclararse perfectamente, porque se trata no de una persona, se trata de la expresión del voto. El 200 que tú leíste lo concatenas con el 336, y ahí te da la respuesta clara. Ahora, eso es muy diferente a lo que se le hizo a Fabricio Ojeda, a Jorge Rodríguez Padre, a los desaparecidos de la época democrática de Adey Copey. Claro, ese es otro tema. En todo caso, fíjate, Venezuela, de aquí en adelante, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es el escenario que tú, como dirigente del partido de gobierno, prevés de aquí en adelante? ¿Vamos a tener más detenciones de parlamentarios? ¿Vamos a tener confrontación elevada, mayor? No hay detenciones de parlamentarios, yo creo que es, vamos a tener más conspiraciones, eso tiene que preguntárselo a Voluntad Popular, a Freddy Guevara, que estuvo en este canal ayer, con unos señalamientos muy graves y muy antidemocráticos, y, por supuesto, ¿esto le conviene al pueblo venezolano? Por supuesto que no le conviene al pueblo, al pueblo venezolano, y allí están centrados los esfuerzos. Claro, yo digo, como se está planteando el enjuiciamiento de los diputados, lo planteó Héctor Rodríguez en el TCJ, se está planteando el enjuiciamiento de los diputados por las aprobaciones que se han hecho en la Asamblea. Claro, no puede ser que uno... Entonces, por eso es valida la pregunta de qué va a pasar si vamos a tener diputados enjuiciados. Es que, a ver, nosotros no podemos estar en este bochinche, en esta anarquía, de que unos diputados estén en desacato a todas las decisiones que un poder, como el Poder Judicial, dicte. Debe haber alguna responsabilidad. Es decir, no es algo nada más técnico, jurídico, constitucional. El 137 de la Constitución te habla de la usurpación de funciones, del abuso de poder, de la desviación de poder, pero no es nada más decir, ajá, están en desacato. Ahí no le vamos a hacer nada, y el Estado no va a actuar, y el Ministerio Público no va a actuar, y el Tribunal Supremo no va a actuar en el sentido que va a pasar con esa directiva que, de manera reiterada, está en desacato. Vamos a tener al país todo el año, nuevamente, como el 2016, con una asamblea ilegal, Vladimir. Vladimir, no, el Estado de Derecho tiene que someterse, y esos diputados que están en desacato deben responder penal, civil, administrativamente, ante las instancias. Ahora, para dejarle un mensaje de esperanza a ese pueblo que nos está viendo, fuera de la diatriba política, el presidente Nicolás Maduro se ha enfocado en dos cosas. Uno, el eje económico, la agenda bolivariana económica, y hemos llamado a los empresarios nacionalistas, al sector privado, más los esfuerzos del Estado, Vladimir. Es necesario que hagamos una sinergia, que hagamos un trabajo en equipo, en función del país. Ajá, y con la política, ¿no sería bueno, por ejemplo, que Venezuela entrara en el ámbito electoral también? Por ejemplo, si hay unas elecciones de gobernadores pendientes, caramba, vamos a esas elecciones, eso contribuye a que la gente se movilice en torno a propuestas electorales, y bueno, que se preparen ya, de hecho, para el año 2018, porque, imagínate... Pero, a ver, en el ámbito... El 2018 está ahí mismo. En el ámbito electoral... ¿O tú estás de acuerdo con la tesis del PPT de que no hay condiciones para hacer elecciones? Yo estoy de acuerdo con la tesis de la Constitución, que dice que hay unos lapsos, y que las elecciones presidenciales son en el 2018, pero más allá de eso... Pero las de gobernadores, por ejemplo, las de gobernadores, el CNE ya dio un cronograma electoral del primer semestre, vamos a esperar que el CNE, que es el poder que tiene todo el tema del cronograma, defina los lapsos específicos. Ahora bien... Por ejemplo, yo te pregunto, ¿tú quieres ser gobernador de Sucre o debes seguir siendo Luis Acuña? Yo soy diputado de la Asamblea Nacional, allá tenemos un compatriota gobernador bolivariano, mis saludos al profesor Luis Acuña y a todo el pueblo de Sucre. La semana que viene, viene, por cierto. El pueblo de Carupa, no de Cumaná, de Araya, que nos está viendo, vi los mensajes hace rato. Pero, ¿cuál es la agenda del pueblo venezolano? ¿Es la agenda de Julio Borges y Ramos Alú? No, señor. La agenda del pueblo venezolano es la agenda que el presidente Nicolás Maduro ha escuchado y ha instruido a su gobierno para este año, Vladimir. Resolver los problemas económicos del país, resolver el problema de abastecimiento de alimentos, de insumos médicos, eso es lo que le interesa al pueblo venezolano. No sé si Julio Borges se está matando con Henry Ramos Alú. Henry Ramos fue tan irrespetuoso con Borges que ni siquiera le quiso hacer el juramento. Le entregó la silla y se bajó. Chulearon y vitorearon y apabullaron al diputado de avanzada progresista, al diputado Teodoro Campos, que no es chavista, por cierto, del partido de Henry Falcón. Lo humillaron allí porque se abstuvo de votar, a comando, se abstuvo de votar por la tesis ridícula e inconstitucional del abandono de cargo. Esa es una oposición intolerante, pero no es el PSU el que le va a resolver tengo problemas de ego, de voluntad popular y de ego de Capriles. Yo tengo que despedir el programa, pero no me puedo ir sin una preguntita breve, una pregunta para una respuesta breve. El caso Baduel, se dice que está detenido por conspiración, pero leí en Aporrea, no lo estoy inventando, lo leí en Aporrea, que supuestamente estaban denunciando una presunta maniobra para detener a Miguel Rodríguez Torres, ex ministro de Interior y Justicia. ¿Eso es cierto? ¿Sabes algo de eso? Es Rodríguez Torres enemigo del gobierno, es un revolucionario, es un chavista crítico. ¿Qué pasa con él? ¿Qué sabes tú de ese caso? El gobierno y el Poder Judicial debe actuar, y ha sido una introducción, y se ha creado un comando antigolpe. En el caso del general Baduel, y si el señor ha estado en curso en conspiraciones, bueno, ahí está un Poder Judicial, él goza de una medida cautelar. Ya el ministerio público, el Poder Judicial y el ministro de Interior acaba de informar, es el ministro, el vocero oficial, sobre ese tipo de casos, no soy yo como diputado de la Asamblea Nacional. Ahora, sobre la condición de revolucionario de algunos otros compañeros, lo dudo, porque si alguien es chavista, para ser chavista hay que cumplir con el legado de Chávez. No podemos decir que somos chavistas, pero atacamos al presidente Nicolás Maduro, que fue designado y fue instruido, claro, como la luna llena, decía el presidente Chávez, como presidente y como continuador del legado. Ahora, ¿tú lo ves como un enemigo? ¿Tú eres un enemigo del gobierno? ¿Una amenaza para el gobierno? No voy a entrar a evaluar sobre eso, pero cualquier persona que esté atacando al presidente Nicolás Maduro no es chavista. Una persona, yo no puedo decir que soy chavista, pero ataco al PSU y ataco a Diosdado y ataco a Nicolás Maduro. El que es verdaderamente chavista no traiciona ni a la revolución ni al presidente Nicolás Maduro. Muchas gracias a Edwin Rojas, diputado de la Asamblea Nacional. Gracias por venir Edwin. Bueno, gracias a ti Blasemir. Y a ustedes queridos amigos, bueno, los invitamos para que sigan en sintonía de Brugno Internacional. Gracias por venir y saludos a toda la gente de Oriente. Saludos al pueblo de Nueva Esparta y de Sucre. Así es. Hasta mañana. Mañana tendremos como invitado Enrique Ochoa Antich, ex parlamentario y también, bueno, activista de derechos humanos. Gracias.